Gracias a Dios que ya tengo la libertad en mi pecho Gracias a Dios que ya tengo la libertad en mi pecho Ya no tengo quien me diga ¿Dónde has sido? ¿Qué te has hecho? Ya no tengo quien me diga ¿Dónde has sido? ¿Qué te has hecho? En la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza Cada vez que voy y vengo Las hojas tienen mudanza Cada vez que voy y vengo Las hojas tienen mudanza El anillo que me diste se me quebró en mil pedazos El anillo que me diste se me quebró en mil pedazos El consuelo que me queda y es de dormir en tus brazos El sol va en negras de oro y en tus ojos se coloca Como el sol quisiera ser para besarte en la boca Como el sol quisiera ser para besarte en la boca No quiero prenda con dueño que me la quite mañana No quiero prenda con dueño que me la quite mañana Quiero prenda que me dure y hasta que me den la gana Matecito sobre el agua capullito de algodón Matecito sobre el agua capullito de algodón Cantadito de mi pecho, llaves de mi corazón Cantadito de mi pecho, llaves de mi corazón Música 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 ¡Gracias!